Estando junto con el cuerpo delegado, con el secretario general, vigilando a ver cómo era parte, porque no hubo una medida específica hacia el transporte, sabemos que el presidente dijo que el transporte público se guía para los desactuados, pero bueno, nosotros estamos vigilando bien que los conductores tengan todos sus insumos, sus guantes, sus barbijos, su alcohol en gel. ¿El servicio cómo es? ¿Como un fin de semana? El servicio del íntegro urbano creo que es normal, un horario normal, pero en el urbano de Trampuntano es un sabor reforzado. ¿La idea de ustedes es que no haya servicio directamente? No, no, nosotros pasamos la nota donde dijimos que queríamos que se parara todo el transporte hasta el 31 de marzo, porque ellos también son seres humanos y están en peligro de infestar. O sea, UTA pide que no haya directamente ningún tipo de transporte. Sí, esa es la nota que nosotros pasamos ayer, vamos a ver qué medida toma el secretario de transporte, y bueno, esperando acá en plena comunicación con la gente que no tenga ninguna clase de problema. Mientras tanto se brinde el servicio como sabor reforzado y el íntegro urbano como normal.